Fuertes lluvias caídas en Cincelejo en las últimas horas afectó vivienda en el barrio Medellín en Cincelejo. Durante todo el día se promovió la compra de productos y servicios de emprendedores que sufrieron por el conflicto armado en Colombia. Campesinos y campesinas de Sucre, Sena socializará convocatoria de formación para fortalecer la economía. Procuradora general, promueve articulación con el Ministerio de Minas para el cierre del fenómeno del niño y prevención de la niña. Es alcaldesa de Río Blanco en Tolima, detenida por presuntos nexos con las disidencias de la FARC. Cárcel para presunto integrante del clan del Golfo en Sucre, según las autoridades operaba en varios municipios del departamento. La Policía Nacional interviene un pabellón en la cárcel La Vega de Cincelejo. Capturados dos hermanos que utilizaban su casa como centro de acopio para la preparación y venta indiscriminada de drogas. Capturado comandante Tomás, único sobreviviente del denominado Clan Vega. La Fiscalía General de la Nación acusó al expresidente de Satena y en deportes, Junior visita al deportivo Cali en el Palma Seca y Jaguares recibe al independiente Santa Fe en el Jaraguay de Montería. Estos son los titulares en Franja Noticias, noticias de verdad.